Ahí viene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercero, va a tocar por la borruchaga siempre Marabona. Genio, 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 ¡tá, tá, 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 tá! ¡Gol! 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 ¡Ay, perdónenme! ¡Con la bala! ¡En la corrida de Morales! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Maldita es de fábrica! ¡Y que también está viviente! ¡Puedo dejar el salino contra inglés! ¡Para que el país sea un puño enfrentado! ¡Gritando por Argentina! ¡Alguien inspirado! ¡Inclado de Rosero! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El Diego Armando Moradona! ¡Gracias a Dios por el fútbol de Moradona! ¡Por esas lágrimas! ¡Por este argentinador! ¡Un placer de Rosero! ¡Nos díbulos!